Hola, mi nombre es Genesis y hoy te quiero enseñar a hacer 5 jabones para limpiar tu casa. Son totalmente naturales y te van a ayudar a que tengas una casa más saludable y aparte también te puede ayudar en tu salud. Para mí tuve que hacer este cambio porque mis manos empezaron a secarse mucho. Como pueden ver, tengo como seco en las manos y en mi piel, así que tuve que hacer este cambio para ser un poco más natural en mi cuerpo. Y todas las cosas que les voy a enseñar hoy las pueden agarrar en el supermercado y les va a salir también un poco más barato a que estar comprando el jabón para lavar las trastes o el jabón para limpiar las superficies. Y están muy, como les digo, muy baratos y sirven muy bien. Lo único que vamos a necesitar hoy es vinagre, bicarbonato, jabón de castilla, aceite de olivo y cualquier aceite esencial. Asegúrense que sean 100% puros, 100% naturales. Que no nada más vaya a ser una fragancia que no les pueda beneficiar en nada a ustedes. Así que asegúrense que sean 100% natural. A mí me gusta usar para la cocina y para cualquier limpiador cosas cítricas, como aquí tengo el limón, tengo la naranja y la toronja. Me gusta mucho y si voy a usar jabones para el baño o la recámara, me gusta usar la lavanda y el localito. Estos huelen muy delicioso. El primero que les voy a enseñar es este, es el multiuso. Para el multiuso solo necesitas un cuarto de una copa de vinagre y 20 gotitas de cualquier aceite que tú gustes. En este caso usé los cítricos porque me gusta como huelen, huelen tan sabroso así. Y es lo único que necesitas. Y agua. Cuando mezclas todo eso, te va a quedar una cosita así que huele bien sabroso y puedes usarlos en cualquier cosa que quieras limpiar, cualquier superficie. A mí me gusta usarlo en la cocina y arriba de la mesa o en los baños, también está muy bueno para limpiar. Y también este puede ser usado como Windex, puedes limpiar tus vidrios y todos tus espejos y no te van a quedar ninguna marquita ni nada de eso. Va a quedar súper limpio y oliendo muy sabroso también. Número dos, yo tengo muchas cosas de madera y la verdad estaba pensando que cómo iba a limpiar las cosas de madera. No me gusta usarlo tanto con vinagre porque lo hace opaco, así que andaba buscando una solución para cómo limpiar mis cosas. Como tengo un piano y tengo mi mesa es de madera también y este reemplaza el Pledge que huele a naranja, que huele tan sabroso también. Pero este lo reemplaza y trabaja muy bien, trabaja igual. A este solo necesitas un cuarto de aceite de olivo y 10 gotitas de naranja y huele delicioso, huele a naranja. Así que este lo puedes usar con un trapito a limpiar tus maderas o cualquier cosa, superficie que sea de maderita. El número tres es algo que a mí me gusta usar mucho porque si tienes perritos o cualquier cosa que empiece a oler en tu casa, por ejemplo, si empiezas a cocinar mucho, ese olor se le puede pasar a tus telas, ya sea tu sofá o sea si tienes asientos de tela. Así que necesitaba algo para poder limpiar las telas y más que nada para que sea un aromatizador para que huelan rico. Para este necesitas una cucharada de bicarbonato, también agua que esté calientita para que se pueda mezclar muy bien con el bicarbonato, también 10 gotitas de cualquier aceite que tú quieras. En este caso usé el eucalipto y este de toronja. Y este lo puedes poner en tus telas. Y huele bien rico, muy sabroso que huele este. El cuarto que les quiero enseñar es el jabón de lavatrastes. Este jabón lo uso para limpiar mis trastes y lo tengo aquí en mi cocina. Para este usé media taza de jabón de castilla. También usé 10 gotas de mis aceites esenciales. Usé tres en este caso, uso diez de cada una. Y es lo que uso para lavar los trastes. Y esta huele rico y sí sirve, sí limpia muy bien los trastes, las grasas y todo eso. Ok, y por último que les quiero enseñar hoy es el jabón para las manos. Este jabón lo uso aquí cuando lavó mis trastes y también en el baño o nada más. No, nada más. Y está muy simple también de hacer. Este solo necesitas un cuarto de taza de castilla y 10 a 15 gotitas de cualquier aceite esencial que tengas en tu casa. Así que este huele tan sabroso y te deja las manos suavecitas también. Le puedes agregar también aloe vera si quisieras, pero en este caso lo dejes simple. Y este es el que uso, como les digo, en los baños y aquí para lavarnos las manos. También puedes poner esto en una botellita de que hace espuma. Si necesitas que hiciera espuma, que te gusta mejor que haga espuma, puedes hacer eso también. Pero en este caso lo tengo en una regular así. Bueno, pues eso es todo para los jabones de limpieza. También he cambiado todos mis jabones de bañarme, mis cremas, el jabón de mi bebé. Todo lo cambié por natural. Así que si quisieras ver un video como esos, ponme un comentario abajo. Yo lo hago para que ustedes puedan ver cómo hago mis jabones personales. Pero en este caso ya hemos terminado con todas las cosas que uso para limpiar mi casa. Y huelen delicioso. Después de limpiar mi casa así, huele muy sabroso. Así que espero que les haya gustado. No se les olvide seguirme en Instagram. Aquí lo voy a dejar abajo. Y también les voy a dejar algunas de las páginas que me han ayudado a mí a hacer estos remedios caseros para limpiar nuestra casa. Espero les haya gustado y nos vemos la próxima. Dios les bendiga. Dios les bendiga.